Yo hoy que vengo aquí a Cucatlán a reunirme con mis amigas y mis amigos, compañeros y simpatizantes del PRD de esta región, no tengo ninguna duda, juntos, juntos, vamos a arreglar muchas cosas, por eso digo unir Oaxaca, porque sólo la unidad produce cambios positivos. Si ustedes me dan su apoyo para ser su candidato a gobernador, y si yo soy gobernador de Oaxaca, les digo que con el presupuesto de este Estado vamos a hacer muchas cosas, pero para la gente. Y mi compromiso es, voy a regresar aquí a Cucatlán y al mayor número de municipios que pueda de esta región.